¿Cuál debo elegir? No sé, no creo que importe mucho. Jefferson, Acuaplano, McDonough, Piloto y Bribón. Este no agarra. Intenta con otro. Franklin, Matón, Finbar. Suena tipo rudo. Y es experto en zoología, lo cual es estupendo. ¿Te toca? Sí. Doctor Smulder Bravestone. Bethany, ¿le entras? Ok. Yo voy a ser Shelly Overon, la genio curvilínea. Oye, grapas, ven. Vas tú. No, no, gracias. Juega, solo unos minutos. Será divertido. No es fándalo divertido. Ok. Voy. Debe ser lo más patético que he hecho en la vida. Eso lo dudo mucho. Bienvenidos a Jumanji. Jumanji. Es un cortocircuito. Es un cortocircuito. Desenchúzalo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con tus manos? ¿Qué pasa contigo? No lo sé. ¡Besá! ¡Besá! ¡Oh, no, no! ¡Por Dios! ¿Qué pasa, Diego? ¡Ay, no! ¡Santo Ciel! ¡Qué pasa! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Besá! ¡No! ¡Besá! ¡Avada! Chicos Chicos Esta no es mi voz ¿Y mi cabello? ¡Luca! ¡Oh Dios! ¿Ok? Qué clase de estúpidos ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quién es ella? ¿Quiénes son ustedes? ¿Eh? A ver, ¿qué carajo está pasando? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Quítate! ¡Claro que voy a demandar! ¿Qué le pasa a mi voz? ¡Quítate de encima! ¿Dónde estoy? ¡Está aplastando! ¡Quítate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajo? ¿Qué le pasó? ¿El resto de mí? ¿Qué es esto? ¿Qué traigo en la espalda? ¿Qué es esto? Ay por Dios Refri Soy Refri ¿Quién eres tú? ¿Soy Spencer? ¿Qué? Sí, cómo no ¿Qué está ocurriendo? ¿Eh? Creo que Estamos en el juego ¿Cómo? ¿Disculpa? ¿De qué estás hablando? De algún modo Y no sé cómo Creo que Creo que el juego Nos absorbió Convirtiéndonos en los avatares Que elegimos Así que soy yo Spencer Pese a que Me veo y sueno Como el Dr. Smulder Braveston ¿Estás diciéndome Que tú eres Spencer? Sí, sí, sí Eso es Refrizo y Spencer Lo que significa Que eres Matón Finbar Lo dice ahí En tu chaleco ¿Y? ¿Marta? Sí Eres Ruby Roundhouse ¿Y Bethany? Eres el profesor Shelley Oberon Solo que Shelley Es para abreviar Sheldon ¿De qué estás hablando? Ay Dios mío Dios mío Tienes razón ¿Y tú? ¿Tú eres Spencer? ¿Tú? Sí, chicos Fue lo que dije Yo soy Spencer Soy Esperad Sí, es Spencer Significa que yo Yo Espera Bethany Bethany No Soy un hombre viejo Con sobrepeso Ah Tengo un tatuaje Mi madre dijo Que me mataría Si me hacía un tatuaje ¿Qué es esto? También tengo uno A veces Un segundo ¿Dónde está mi teléfono? ¿Por qué estoy Vistiendo esta ropa En una jungla? ¿Un short minúsculo Y blusa con top de cuero? ¿O sea ¿Qué es esto? Yo parezco un gnomo de jardín ¿Dónde está mi teléfono? ¿A quién le importa? Estamos en los cuerpos De otras personas Ese no parece ser El problema más urgente En este momento Ay, ¿en serio? ¿No crees que este sería Un buen momento Para hacer una llamada? ¿O enviar un mensaje? ¿O cambiar tu estado Atorado en un mugroso videojuego? Solamente estoy diciendo Que yo no tengo mi claritina ¿Está bien? Y además soy alérgico A casi todo Ay, no ¿Te dan alergias, Spencer? ¿Eh? ¡Yo no tengo el tercio De arriba de mi cuerpo! Muchachos Esto en realidad No puede estar pasando Tal vez estamos En coma ¿Juntos? ¿Todos en coma juntos? ¿Es la única explicación? Esa consola vieja Debe habernos En el computador ¡Ay, Dios mío! 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 Más vale que te lances A salvarla ¡No, no me voy a meter ahí! ¡Mátate tú! ¡Claro que no! Traigo una mochila, hijo No entras al agua Con una mochila Todo el mundo sabe eso ¡Au! ¡Qué cara! ¡Vete a mí! ¿Qué fue? ¿Estás bien? Qué cosa tan intensa O sea, Ni siquiera lo puedo explicar ¿Qué te acaba de pasar? Un rinoceronte me comió Y luego caí como mil metros Desde el cielo Sí, eso fue lo que pareció Hipopótamo Son homívoros Rápidos como caballos En distancias cortas Y muerden con una fuerza De ocho mil cien newtons ¿Cómo es que es eso? ¿Eras experto en zoología? ¿Qué? Sigo viejo y gordo, ¿verdad? Por desgracia Espera ¿Por qué a ninguno le molesta esto? Digo, llegó cayendo del cielo Y... ¿Chicos? Vétale, levántate Vétale, levántate ¡Levántate! ¡Corre! ¡Ah, Dr. Bravestone! ¡Bienvenido a Jumanji! ¡No se queden ahí! ¡Adentro! ¡Bienvenido a Jumanji!